Yucatán se encuentra entre los tres primeros lugares del país con mayor número de casos de VIH y SIDA, y el 75% de estos casos se presenta entre adolescentes, alertaron médicos especialistas e investigadores de la Universidad Autónoma de Yucatán. Señalaron que una alta incidencia de estos padecimientos se presenta entre personas de 15 a 24 años, principalmente por la permanencia de una sociedad cerrada, los tabús que existen alrededor de la sexualidad y la falta de campañas preventivas por parte de las autoridades estatales, según dijo Ligia Vera Gamboa, investigadora del Centro de Investigaciones Regionales, doctor Hideo Nobuchi. Y en especial nos preocupa mucho a mí en lo personal, porque los jóvenes hoy estamos justamente por la falta de campañas y un poco por la baja de la guardia que le dimos al VIH. Nuevamente estamos viendo muchos mitos, muchos tabúes en cuanto a la información que los jóvenes tienen sobre infección por VIH, y esto es bastante grave, y esto es lo que nos está llevando a que cada día en este estado, en Yucatán, tengamos dos casos diarios de cuando menos infección por VIH o algunos VIH y oscina. Estamos cumpliendo en esta parte también. Alejandro Guerrero Flores, médico especialista del Hospital Regional del Issste, informó que la única manera de frenar esta problemática es a través de la educación. Se consideran que son no vulnerables a muchas cosas y que no reciben de parte del sector salud la adecuada atención para prevención de este grupo de enfermedades que, por otro lado, no tiene vacuna. Porque si habla de infecciones de transmisión sexual como la sífilis, como la gonorrea, que son de historia antigua, hasta la fecha no hay vacuna. Y una más reciente, de 40 años, que es el VIH, tampoco tiene vacuna. Insisto yo, como un símil, la vacuna sería la educación. A fin de abordar este tema, así como los nuevos tratamientos contra el SIDA y los retos para la atención de la enfermedad, los próximos 26 y 27 de abril se llevará a cabo el Tercer Simposio Internacional Horizontes Compartidos sobre VIH SIDA, organizado por la UADI y el Hospital Regional del Issste. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.